Las nominadas en la categoría de actriz de la Nación son Macarena García por Martín Nieves Número Barrios por Calimino Revienta Tati Solivellas por Elsie 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 Salvat Es que mi catalán no está bueno con el francés, inglés, italiano Y Estefanía de los Santos por Grupo 7 Y la medalla es para Y esto no es broma No aparece el sobre, así que Actrices, revelación, tendrán que esperar hasta que perezca No es broma, no está Que yo me quiera quedar con la medalla Así que si los compañeros buscan el sobre Que no se vayan bien, que ya está hasta el final Recogemos un poquito esto y ya os damos la medalla ¿Vale? Que no es broma, en serio que no está el sobre Esto pasa en los directos Esto luego lo cortamos, la emisión de Vamos a seguir Y como pasa también en los directos Es que después de un momento así, ¿no? De risas, pues os vamos a pedir que nos acompañéis con el corazón durante unos minutitos Queremos brindarles un respetuoso tributo a los profesionales del cine español que nos dejaron en los últimos meses Y si pedimos que si hay alguna errata a la hora de pronunciar algún nombre nos disculpen Porque no es nuestra intención Bueno, nuestro recuerdo al escritor mexicano Carlos Fuentes El guitarrista y actor ocasional Enrique de Melchor El productor y agente artístico Luis Sanz El músico madrileño Bernardo Bonenzi El productor y realizador José Luis Tafur El guionista y realizador Carlos Pérez Merinero Los actores Frank Brañi y Tomás Gallo El caricaturista Antonio Mingote El escritor Emilita Isidor El director homenajeado por el C, José Luis Borau Los actores Paco Valladares, Quique Camoiras, Lina Canalejas, Pablo Sanz, Carlos Larrañaga, Pepe Rubio, José Luis Regaliano La actriz y presentadora televisiva Marisa Medina El popular actor Sancho Gracia, que fue presentador de la gala del C El director de marketing del Filmax y Tinesa Ricardo Gil El intérprete televisivo y actor ocasional Manuel Reyes Pozil El actor, guionista y director teatral Luis Lázaro La maquilladora Carmen Martín El productor de negociación Oriol Iberibáñez Emilio Ramón Padre y Linovia Benelique Los directores Joaquín Romero Merchén y Miguel Iglesias El director y guionista César Fernández Ardavín, miembro del C Y los actores homenajeados por el C en este mismo escenario Aurora Bautista, Don Elbrán y Fernando Villal Desde aquí nuestro cariñoso recuerdo y un aplauso Gracias Gracias